La química computadora La química computadora La química tradicional y la química tradicional tienen semejanzas fundamentales. En efecto, ambas químicas tienen sustentos teóricos comunes tales como el modelo atómico de Bohr, los principios de Heisenberg, el principio de exclusión de Pauli, la existencia de orbitales atómicos, etc. Podríamos afirmar que en ambas químicas, los principios citados y otros más, se encuentran en el extremo opuesto de un hilo conductor que termina en la realidad. Sin embargo, aunque algunos conceptos de la química computacional pueden identificarse con conceptos de la química tradicional, por ejemplo, alta y baja densidad electrónica, pueden ser comparados con los conceptos de nucleofilidad y electrofilidad. En realidad, la química computacional emplea herramientas muy diferentes a los de la química tradicional, y muy frecuentemente los datos le son suministrados, seleccionándolos de base de datos existentes. Más aún, frecuentemente, las características de moléculas y átomos son suministrados mediante modelos de barras, enlaces, bolas y puntos. Sorprendentemente, la introducción de estos modelos estructurales es suficiente para que los programas computacionales adecuados, basados en los modelos de la mecánica cuántica, proporcionen datos suficientes para que los químicos formulen respuestas en términos de la química tradicional. La química computacional ofrece un espectro de utilización muy amplio. Por ejemplo, se pueden hacer cálculos de modelación y predicción de estructuras nuevas de sistemas orgánicos e inorgánicos. Entre estos sistemas están incluidos metales, supermoléculas, proteínas, policristales, moléculas de actividad farmacológicas y sensorial, etc. Con este mágico recurso, se puede estudiar desde la explicación microscópica de propiedades físicas de un metal dado, hasta los enlaces químicos que determinan las funciones de moléculas que sustentan la vida. Entre los objetivos de muchas investigaciones de importancia actual, se encuentra la búsqueda de nuevas moléculas que puedan contar con primicia en el mercado y el estudio de los mecanismos de acción de estos componentes a nivel molecular, a través de la farmacología molecular, la inmunología molecular, los nuevos métodos de síntesis y la modelación matemática. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua está insertada en este interés mundial. Sin lugar a dudas, es bien conocido que los métodos de la química computacional constituyen herramientas de gran potencia y efectividad en el diseño de fármacos, la elucidación de la estructura de moléculas de alta complejidad y de los mecanismos de reacción, con la ventaja de ser muy baratos y rápidos. Esta diversidad permite incentivar su uso y la introducción de un conocimiento general básico útil para profesionistas de cualquier área de la química. Además, está llamada a cambiar el enfoque mecánico clásico determinista en la enseñanza, fomentando la adquisición de habilidades de abstracción, diseño de experimentos y representación molecular en los alumnos. Para fomentar la química computacional, contamos con un nuevo laboratorio y la impartición de cursos sobre el empleo de esta disciplina, con énfasis en las áreas de interés de los docentes de la Facultad de Ciencias Químicas. Una vez que los profesores estén familiarizados con los programas de cómputo, estos se aplican en las clases de licenciatura y posgrado, así como en proyectos de investigación. Los maestros que tenemos el corazón puesto en este proyecto somos Doctora Amelia Valdés, Doctor Ramón Olivas, Master César Contreras, Doctor Marco Chávez, Ingeniero Alfredo Urbina, Ingeniero Carlos de la Vega, Ingeniero Francisco Pérez, Doctora Luz María Rodríguez y Doctora María Elena Fuentes. Doctora Árm candy vigente la coloríalight norteamericana. Doctoraansa Santa Monica. Festival Gile похож. Doctora Árm槃 Gr vino model 중 Doctora Árm槃 La מ� briefly leachte con respecto con emoción Padresa. Arta da de los primeros años cuatro… Doctora ÁrmTH Doctora Ármルク Doctora Ármierto Doctora Árm Sabrina